En otras cosas, el general, general del ejército mexicano, Eduardo León Trawitz, quien fue el jefe de seguridad de petróleos mexicanos durante parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido hoy en Canadá, en el oeste de Canadá, en la Colombia británica. El señor León Trawitz estaba prófugo desde mayo de 2019. Ahí entonces se le giraron órdenes de aprehensión por supuesta delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. Su detención es con fines de extradición. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el general Eduardo León Trawitz es un supuesto protector de una red de robo de hidrocarburos dentro de Pemex. Fue, más bien, lo fue.